Vale, es por aquí recho Eh, un cofre No hay que olvidarse nunca de estas cosas Hay que mirar siempre, todo Me están empezando a dar Por lo que me he fijado yo Me están empezando a dar muchísimos puntos rojos O sea, orbes rojos, orbes Me están dando un montonazo los cofres Aunque parezca que no dan mucho Que son como pequeñitos No, 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 dan bastante Hostia, este es desde el principio del juego, ¿no? La Neo, si, ese es desde el principio Es verdad que a este no lo matemos Hay que matarlo, eh, un momento Hay que ir a matarlo Es que Grato mata a todo el mundo, ¿sabes? Arañas Arañitas, no Oye, arañita no, eh Arañita a cascarla No quiero Baja, baja, Kratos Vamos a matarlo Toma, para ti Que reventada con la flecha Ese coloso está ahí Más bugueado que mi culo Hay que volver Que raro, eh Se me hace jugar un juego con mando Sé que el anterior fue el desbirgüicio Obviamente con mando Pero... ¿Puedo bajar aquí? Si, no Eh, ha pasado algo Al menos he podido conseguir Arreglarlo, tío He tenido que cambiar la CPU Del emulador Y liar una Pero bueno, no pasa nada Es que hay que saltar, ¿no? Vale, ¿y por qué no ha saltado antes? Pues vamos a seguir jugando entonces No, está... Aquí no se hace nada Vale, pues Nada más que veamos Otro punto de guardado Guardo Y... Quito lo que he puesto Porque como que se me queda A veces pillado Es muy raro, eh Como que he cambiado la CPU Cosas muy raras Hoy se me ve más oscuro De lo normal en la cámara, ¿verdad? Se ve más oscurito Pues bueno, no pasa nada Se me ve bien, ¿no? Se me ve guapo, ¿verdad? Pues ya está Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Sí, es como que se me va ralentizado Sí Vale, pelea Al menos lo he arreglado, tío Tenía un miedo De no poder arreglarlo A ver, que siempre Siempre he solucionado las cosas De ordenador, la verdad Y no he tardado mucho Pero vaya Aquí en directo Está una hora Habéis estado 15 minutos, en verdad Pero he estado una hora Mirando esas cosas Joder, eh ¿Vosotros lo veis? Ahora que lo veo yo en el OBS Vosotros veis el juego Más rápido de lo que lo veo yo Yo lo veo muchísimo más lento Pero porque he cambiado algo raro No sé Me está rayando Vale, a ver Estos pavos me están poniendo fin Vale, yo es que aquí Haré un corte Yo aquí Es que hago un corte para YouTube Y no sé si lo entenderán Pero que sepa Que me ha cracheado el juego Como cinco veces, ¿vale? En el mismo sitio Me ha cracheado el juego Y he tenido que ir En directo En YouTube Para buscar Un par de vídeos rápidos Mirándolo Como arreglarlo Y lo he podido arreglar Menos mal Pero vaya Ha sido un momentillo Tampoco Tampoco te creas Que me ha costado mucho 15 minutillos Pero bueno Vale, ahí hay un cofre rojo Dos cofres Cinco mil y pico De sangre O sea, de sangre De punto De rojo Orbe rojo No sé por qué he hecho sangre Todo agresivo Vamos, que en realidad Eso es sangre, ¿verdad? Porque si mata El lore de este juego Es si mata a los enemigos Si te dan orbe rojo Que es para subirte Las armas Y los poderes En realidad Esos orbe rojos Es la sangre De tus enemigos No, supongo Tiene que ser El lore del juego O eso espero La verdad No lo sé Cuidado, ¿eh? Que nos mata Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por los pelos No hemos sido aplastados Pues teníamos que ir Vamos a centrarnos Otra vez en el juego Porque llevo Un rato rayado Vamos a centrarnos En el juego ¿Vale? Y tengo que ir A colocar La calavera De Keres Cuidado, ¿eh? Aquí A la calavera De Keres En los dominios De la muerte Que era en Atlantis Y estamos volviendo Al principio Para colocar La llave Y ir al portal Ese A los dominios De la muerte Que es el reino De Thanatos Que es el boss Final, la verdad Así que No nos quedará Mucho de juego Porque estamos Volviendo ya Solo hay que entrar Al reino Y supongo Que no solo Es pelear con él Habrá que buscar También No sé Tendrá una zona Nueva Que digamos Así que de juego Estamos en el final Más o menos Pero queda Todavía Eso creo yo Que no me acuerdo Vale Pero aquí no hay nada Vale Allí Hay cofres Y supongo Que habrá Un punto de guardado También O eso espero Vale Madre mía Que bugueada Esta gente Está un bugueado Buah Chichetadísimo Tío ¿Pero qué hacéis Hombre? Ahí No Ya está Pues no No hay un punto De guardado 7000 Me mejoro Me voy a mejorar Esto Esto El azote de erinas De erinias Perdón Pues me he confundido ya Con ese nombre Dos o tres veces Daño aumentado Es que La esfera esta Que hace daño Es la hostia Me flipa Mientras va pegando La magia Le vi pegando yo Es una locura Aquí hay alguien He escuchado algo No sé Ah Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Vale Vale Hemos vuelto Vale Ah Dos Dos gordos Con pelota Nunca mejor dicho A ver Os estoy reventando Siendo sincero Os estoy reventando Vaya reventado Os estoy pegando Venga Uno menos Quito demasiado Gente Se supone que estos gordos Son súper fuertes Pero lo que tengo fuerte Son mis huevos Eso sí que es tan fuerte Fuerte a mí Toma Que me bugueo A través de la pared Se puede ver El juego un poquito raro ¿No? Como con menos textura Menos gráficos Es normal Tengo que reiniciar El juego otra vez Yo espero que cuando reinicie El juego Otra vez Con todo lo normal Con todo lo que yo tenía antes Que estaba jugando normal Hasta ahora Espero que no Crache otra vez Ni nada No tiene pinta Vale Supongo que es Aquí arriba Sí Vale Vale Espérate Si no abre un camino ¿O qué? Camino bastante largo No era un puzzle Sí Yo pensaba que Al decir que esta zona Es de mecanismo Yo pensaba que era un puzzle Pero no es Avanzar Muchos enemigos Pero a estas alturas De juego Los enemigos Da igual Vale Voy a guardar Y voy a reiniciar Dos horas Llevo dos horas Y cuarenta y cuatro Minutos de juego Y entre el cracheo Y arreglarlo Y entre que he ido al baño Un par de veces Me parece Media hora No cuenta Madre de mierda Pues sí Va mal ¿Verdad? Se me ha cracheado el juego Unas cuantas veces Lo digo por si no lo sabes Vale Este es el principio Del juego ¿Os acordáis que había un camino A la izquierda y a la derecha? Que era como un circulito Este es el principio Esto lo veréis en el capítulo 1 Del juego Hemos vuelto Pero lo que pasa es que Está todo en ruinas Hay que poner aquí En la calavera Y ya está Y se abre El camino ¿Tienes el foco puesto? Te veo rojillo Ah, no tengo el foco puesto Se me ha olvidado Digo, ¿por qué se me ve tan oscuro? Espérate A ver ahora Tarán Ya está Debería Debería de haber empezado por ahí Se me olvida ponerlo, tío Debería de haber empezado por aquí, tío Ahora se me ve de puta madre Que es que Se me olvida, tío Se me olvida Ahora se me ve bien Los dominios de la muerte Los dominios de la muerte ¿Qué se me ha olvidado? Lo del foco, gracias, eh Cuando voy a terminar directo El dios de la muerte ¡Tanatos! Pues tenemos que ir a por Tanatos Los dominios de la muerte Este es el final del juego ya, ¿no? La fase final El lazo de Ares Termina el juego Nada Esto es un coleccionable Pues, gente Esto es la fase final del juego Una pequeña zona Que es Los dominios del Tanatos Y es matar a Tanatos Rescatar a nuestro hermano Deimos Y nos vamos, ¿vale? Y listo, ya no Ya no hemos pasado God of War Y eso que ayer Si es Deimos No, pero Deimos No, Deimos Y eso que ayer Eh, juguemos solamente Dos horas justo Y porque me tenía que ir Si no, este juego Me lo podía ver pasar En un día En una tarde Pero bueno Claro El hermano de Kratos Deimos Eh Cuidado con esta zona Porque en esta zona Hay enemigos fuertes Lo que pasa Que estamos muy rotos, tío Estamos rotísimos Pero bueno Lo que Lo que Va a estar roto Va a ser el culo de Tanatos Cuando le meta la poronga Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Deimos Es tu skin del Fortnite Ah Ya sé cuál dice No, no tengo la skin esa Me metí Me metí al Fortnite Ayer Con mi hermano Para hacer El tonto un poco Y Y miré que tenía la skin Del palito de pescado Me representa La verdad El palito de pescado Me representa Sí, sí, señor Pues bueno Ya estamos en los dominios De la muerte He podido arreglar El crasheo He podido poner El emulador Correctamente Pues ya está Lo que tenía que hacer Para la gente Que le crashe El juego En esa parte O otro juego Porque no es el único juego Que puede crashear En una parte Pues si Os crashea Lo que tenéis que hacer Es meteros En sistema Creo O no En herramienta O algo así Y cambiar la CPU Y poner otra CPU Y no sé si toca algo más No me acuerdo Y ya está Me he metido En el juego He arreglado El crasheo Y en el siguiente punto De guardado Salí otra vez Del emulador Lo ponéis otra vez Automático Predeterminado Porque yo lo tengo Puesto en automático Porque si tenéis Una gráfica buena O cualquier cosa Si ponéis en automático Se pone solo ¿Vale? Y ya está Y ya está Ya me va el juego De lujo Ya me va como antes Me va el juego De puta madre Ya me va el juego Bien Lo que pasa Que ha habido Una pequeña zona Que he tenido Que ponerlo Para arreglar El crasheo Lo he tenido Que poner De otra manera Diferente Pero bueno No pasa nada Que rico Pandorino Yo tengo hambre En verdad Lo he dicho Hace una hora ya Que tenía ya hambre Imagínate ahora Esto es un buitque ¿No? Toma por culo El buitque ¿Vale? Por culo Ha tomado What? Ha tomado por culo El buitque Ha tomado por saco ¡Coño! Mira Un cofre verde Es un cofre de vida Yo no sé Por qué he dicho Cofre verde Pero bueno Me pica el ojo ¿Cuántos puntos Necesitaba? 12.350 Agárrame la teta Eso hay que romperlo En la planta esa Vale Solo con el fuego Entiendo Tú Pájaro de mierda Oye Ahí Hay una rama Una rama Muy grande ¿No? Del árbol Todo es con el Todo es con el poder del fuego Del Tera Del poder de Tera Por eso lo he mejorado Después de la espada De Atenea Porque el poder este de fuego Es la hostia Tío Se necesita para todo De verdad Es increíble Lo usas para todo Para tipos de enemigo Para entornos Como ahora Como abrir puertas Caminos Y eso Y la verdad Es que es útil Porque pega muy fuerte También Ese poder es duro Bueno A ver si encontramos A Deimos Incredible A ver si buscamos A Deimos Como esté Deimos Deimos no Deimos Como esté Deimos Con Tanato Flipamos Te he visto un moco No, no No mienta Hombre No mienta No mienta A los espectadores No tengo ningún moco No jodas Se está Daimon Bueno No vea Tengo un moco De verdad Es mentira Yo no me veo nada Es invisible El moco Vale Me he mejorado La La bolita esa No sé si hace mucho La verdad Pero bueno Como odio Las pavas estas Que te pillan No sé que voy a comer hoy La verdad Comeré pasta Como siempre No lo sé Tengo una idea En mi cabeza Pero no No sé Depende Cuando me pase El juego Y corte el directo Porque si se hace Muy tarde Porque yo A las 4 Me tengo que ir Y Y me gustaría Comer antes Y son las 1 y pico Así que depende Si tarda el juego Una hora Como mucho Vale Pero Si tarda Más de una hora Voy a tener que plantearme Si comer ahora O comer Por la tarde Yo tengo pollito Y patata Pues no vea ¿No? A las chicas De verdad Les gusta El pollo frito Ha escuchado Esa canción ¿No? Le pica el brazo Oh no Oye Las pavas Estas son súper Fuertes Pollo Pollo Y pollo Estas pavas Son fuertes Pero Me da bastante igual Ahora Voy muy roto Gente Aquí hay algo ¿Puedo moverlo? Es que hay algo Detrás Lo acabo de ver Lo acabo de ver Un cofre Para metérmelo Por el culo ¿Dónde hay que ir? Supongo que Habrá que ponerlo A la izquierda Supongo La estatua De la derecha ¿Para qué era? Solamente para Aquí hay algo Vale Por ahí La estatua De la derecha Solamente era para Quitarla Y coger el cofre Supongo que sí Solamente era para eso ¿No? Porque creo que Poniendo esto aquí Ya me da para subir Claro Suficiente Es que Grato Tiene muchas piernas Tío Saltas muy alto Es el dios Es el dios De la guerra Aquí es el dios De la guerra Aquí es dios De la guerra En la historia Este juego viene Después del God of War 1 No llega a ser un DLC Porque no es tan corto Como un DLC Pero Este juego De PSP Es después del God of War 1 De la Place 2 ¿Vale? Salón de la Salón de la Condenación Deimos No estará con Stefan ¿No? Con Stefan Bueno Con Stefano De Devil Weezy 2 Estefano Virgolini No Virgolini No Valentini Virgolini Por la cara Ahora te mandaré Una captura Que anuncio Más gracioso Ah es verdad Que tú no tienes El Prime Ya Verdad Zorek Vale Voy a abrir esto Oye Me salen los perros Hecho de menos Los serveros ¿No? Los enemigos que son serveros Los perros gigantes Bueno Quita Quita Dan mucho por culo En verdad Me alegro que no salga ¿Está la crónica? Netflix No lo sé La verdad En Amazon Prime seguro Así te suscribes Las puertas Al reino De la muerte Las puertas Ni mortales Ni dioses Se atreven A entrar allí Es la morada De Tánados Dios De la muerte Adorado Desde mucho Antes Que los Olimpos ¿Cómo que no? Madge Va a haber pelea Aquí ¿Eh? Te parto la cabeza Vaya Pavo Madre 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 Que paliza Madre Que paliza Te estoy dando Pero Tremenda 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 Hostia ¿No? Madre mía Te corto un huevo Dísese lo Kratos Levantale el párpado A ver el párpado A ver el ojo Metele una pata en la espada Ahí Madre mía Está muy agresivo Está muy agresivo Hermano Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eso no se hace Eso se pupa Venga Este igual A ver A ver el párpado Lo tienes muy bonito Toma Ahí Ahí Es que se la mete ¿Vale? Se la mete Se la mete en el ojo ¿Vale? Y Si no Por si no fuera poco Luego le mete una patada Y se la mete más todavía ¿Entendéis? ¿No? Tío Esto no No paran de venir enemigos ¿Lo veis? Ahora lo enseño Coge Le abre El ojo Se la mete Y luego le mete una patada Y se la mete más todavía Así le duele más Aunque pensándolo Mejor Suena mal ¿Verdad? Porque he dicho ojo ¿No? Bueno es un ojo El ojo del cíclope Coño Voy roto Que gallo Voy roto No es que gallo He pegado hermano Vale Puedo mejorarme Lo que yo quiero Yes Daño aumentado Alcance mejorado Está al máximo Vale Podemos ver Lo que nos queda Tenemos la espada De Atenea Al máximo ¿Vale? Nos falta El ojo De Atlanti El ojete La plaga La plaga de Tera La tenemos al máximo El azote Lo acabamos de mejorar Y está al máximo No ve que nombre es El azote El arma de Esparta Que la lanza Está al máximo Nos falta El ojo de Atlanti Y el cuerno ¿Vale? Vamos a mejorar Vamos a mejorar El ojo Ahora mejoraremos El ojo Tenemos casi todo Mejorado Al máximo Hola Thanatos Entrando los dominios De la muerte Madre mía En verdad Habéis rotísimo Me importa Tremenda mierda Que aparezca Zeus O Thanatos Que le voy a partir la cabeza Templo de Thanatos Thanatos Te voy a ser Un bebé Los dominios De la muerte Se extiende Fuera del reino Del olimpo Y del mundo De los mortales Ya existía Antes del gobierno De los titanes Y de los olímpicos Siguen siendo Uno de los lugares Más temidos Por los hombres Y los dioses Pocos han osado Aventurarse En ellos Nadie los ha Abandonado Con vida Yo seré el primero Porque soy El calvo De Bracer Obvio Hay dos caminos O algo Que aquí Detrás mía Había otra cosa Pues no No había nada La verdad Era todo una Mira mi sombrita Mira mi sombra A la derecha What the fuck Que hace ahí La sombra Está Esto súper Bien hecho La verdad A ver Tiene menos Buu que Devil Within 2 Ya me alegro Que en el Devil Within 2 Cada vez que cambiaba De arma Hacía el personaje Movimientos sensuales A ver En este cofre Que hay Bueno Digo que hay Pero si tenemos Todo ya Que va a haber Pues nada Eh Allí hay un cofre rojo Yo quiero Yo quiero eso Eh Aquí hay otro Cofre Vale Supongo que Hay que Coger El cacho De ladrillos Es gigante A ver De mármol O lo que coño sea Me estoy muriendo Y habrá que ponerlo allí Tío tengo de todo Tengo hambre Tengo Sueño también Que no sé Estoy en la mierda Esto se ha roto ¿Verdad? Tengo que ponerlo allí Y saltar a la cuerda Ahí estamos Ahí, ahí, ahí Ahí te quiero ver ¿Aquí a la izquierda Hay algo? Ahí no hay nada Lo que viene siendo Una tremenda mierda Vale Allí al fondo Veo un cofre rojo Donde hemos visto antes Había otro cofre rojo No sé cómo se consigue No sé si será después Allá abajo Hay cositas también Uy Me muero, eh Bostezo y me muero Hermano Vale Hay que pasar Hacia allí Pero Que se relaje las tetas Que quiero coger el cofre Que parece que no Pero estos cofres Dan un montonazo De orbes rojos Que no está nada mal Ese es mi crato Te como el huevo Estarás depilado Pero de que se ríe De nada, tu hermana Pero tú eres tonto ¿Qué pasa? ¿Tenés la voz de Mufasa O soy yo? ¿Tenés la voz de Mufasa? ¿Tan atoso? O O es que Se me está yendo la olla Ay No sé la verdad ¡Adiós! ¿Pero qué es eso? Parece que Está cagando Cada vez que abre un cofre Vamos a guardar otra vez Que guardar es bueno Vale ¿Cómo cojones Llego allí? A ver Ya sé que saltando No Hay que ser tampoco Muy inteligente Pero vaya Habrá que esperar ¿No? No me das No me das ¿No? Oh no Cuidado Pero aquí había algo más Algo más Ah pues no No He visto mi vida pasar He visto mi vida pasar Por un milisegundo Pensaba que había algo Pero no había nada No había nada Digo Aquí hay algo seguro Más rayado ¿Eso hay que romperlo? Sí Hostia De tiempo De tiempo Que no veo a los esqueletos Estos ¿Eh? Ya he peleado con ellos Antes Pero muy pocas veces Que de tiempo Hay que matarlos Unas pocas veces Porque van saliendo De nuevo Me gustan mucho Estos enemigos Los esqueletos Bueno En general Me gustan mucho En los juegos En los juegos Que hayan no muerto ¿No? Esqueletos vivientes Me gusta esa temática De gótico De De Halloween No sé Temática de terror Temática de Tim Burton De Tim Burton Ay